Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zona de Fugitivo Mi gente, tremendo reguero, tremendo revolución se ha formado entre nada más y nada menos que el campeón, escuchó bien el campeón Rey Charlie que estuvo ayer en una corrida y hubo un tremendo reguero con, vamos a buscarle el nombre por aquí rápidamente, contra el teniente Elvis Zenón, si, tremendo reguero se formó donde se estuvieron en un fuerte carreo mi gente en esa corrida y no tan solamente eso sino que por aquí dice en su post en la página de Rey Charlie en Instagram, dice por aquí sus expresiones tiene suerte que el que me echó el brazo lo respeto mucho y no iba a dañarle la actividad a nuestro campeón mundial Matías, como se la querías dañar, se la querías dañar tú, es una falta de respeto así dice Rey Charlie, es una falta de respeto lo que hiciste bloquear el paso de manera ilegal para que él no llegara a su natal Fajardo, es lo que expresa Rey Charlie, no se queda ahí, no se queda ahí Rey Charlie más adelante lanza un reto escuchó bien, usted sabe que Rey Charlie ganó la pelea contra gallo de producer y ahora Charlie Rey Charlie está retando al teniente Elvin Zenón, dice por aquí lo que publicó Rey Charlie saben con quién quiero mi próxima pelea después de la de Fredito la quiere con el teniente Elvin Zenón ayer te la dejé pasar porque estaba buscando que no te agrediera por arrestarme, es lo que dice aquí en la publicación de Rey Charlie pero si eres un hombre, de verdad comunícate con Universal Promotion Boxing y vamos a hacerlo como deporte para que no haya denuncia y así sigamos contribuyendo a la industria del voceo es lo que expresa el Rey Charlie dice por aquí a los demás policías, gracias en especial a los otros tenientes que no recuerdo su nombre pero fue muy empático y colaborador es lo que expresa el Rey Charlie, los comentarios no se han hecho esperar dice por aquí deja un comentario si te dice que no en la 30 está Dávila ese no come cuento y dice por aquí Dávila se levanta de mal humor todos los días ese es el guardia que está en el expreso número 30 la carretera número 30 donde expide en menos de 5 minutos yo creo que expide como 20 tickets y en las expresiones que ha hecho el Rey Charlie díganos ustedes en los comentarios si creen que Rey Charlie se le pasó la mano pero también por aquí hay un fuerte careo que vamos a ponérselo por aquí para que lo escuchen ahí se escuchó ahí pudieron ahí podemos escuchar el fuerte altercado que tuvieron por ahí Rey Charlie y el teniente Elvin Zenón dicen que esta grabación la hicieron en 10K porque verdaderamente que el tiro de la grabación fue verdaderamente como si fuera una cámara de hacer película y en los comentarios que han dejado quizás esto es montado quizás no creo que la la policía de Puerto Rico si esto es montado yo creo que la policía de Puerto Rico no tiene que prestarse para nada de esto y ya el reto está lanzado de parte de Rey Charlie que dirá Elvin Zenón el teniente Elvin Zenón vamos a estar investigando para tenerle más información sobre esto que aconteció entre Rey Charlie y Elvin el teniente Elvin Zenón sin más nada que decirle nos escuchamos nos vemos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo de Fugitivo de Fugitivo de Fugitivo